Hice canciones, hice trabajos Que nunca me pagaron y nadie los ve Tengo cadáveres que ya no siento Pero sabes que se siente Hoy quiero tenerte y no se como ves Quiero saber el sabor de su piel Tengo canciones que me hacen vivir Tengo canciones que me dejan morir por vos Tengo amores que no quieren saber Cosas de lejos y no se como ves Soy tan pobre que no puedo tener Aire en los pulmones, sabes lo que es Quiero tenerte y no se como ves No quiero saber el sabor de tu piel Tengo canciones que me hacen vivir Tengo canciones que me dejan morir por vos Por vos Tengo canciones que no son depresiones Y puedo decirte lo mal que me ves Hablando con Chelo, hice reflexiones Con Toti, con Grace y mi rock and roll Ay, quiero tenerte y no se como ves Quiero saber el sabor de tu piel Tengo canciones que no son depresiones Tengo canciones que me hacen vivir Tengo canciones que me dejan morir por vos Por vos Vengo bajando de una montaña No se que desierto No se que es mi graña Gracias por ver el video.